¡Hola! ¿Cómo están estos? Por hoy estén muy, pero muy bien el día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Melly la Gamer. El día de hoy vamos a jugar este juego Escape Evil Grandpa, ¿ok? Es de este viejito que al parecer es gruñón, ¿ok? Vamos a darle normal, ¿ok? Porque normalmente siempre valemos queso, así que vámonos para lo fácil, claro que sí. Miren, chicos, estrenando nuevo outfit en el Roblox, ¿qué les parece? Like si les gusta mi nuevo outfit, miren. ¡Mi blusa de Tom Holland! ¡Es hermosa! Yo la más emocionada del planeta, chicos, porque mi blusa de Tom Holland. Ok, vamos a ver, amigos, estamos en la casa del señor este. ¿Quiénes son esos? Es su familia, porque todos tienen su cara. O sea, realmente todos tienen su cara, ¿eh? Parecen una fotocopia del señor, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Oye, no puede ser, gente. Ese señor se supone que es nuestro abuelito. ¿Qué? Y lo peor de todo, gente, es que yo soy su nieta menos favorita. No puede ser, miren, me tiene ahí. Y dice, nieto menos favorito. Ya me dieron ganas de llorar. Hashtag voy a llorar. No pasa nada, señor. ¿Qué tienen contra mía? ¿Qué le pasa, eh? Viejo gruñón. Ok, vámonos, vámonos, gente. Antes de que se despierte el viejo gruñón este. Entre tarde... ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Por qué me pegó con el bastón? ¡Mugre señor! Al parecer, el señor se despierta cuando empiezo a caminar. Mira. ¡Ay! Ya se despertó, gente. Ya se despertó. ¡Córrele! 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 ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene, amigos! ¡Hay que córrele! ¡Echa la cochinilla! ¡Ni camina rápido! ¡Ay, ahí viene! ¡Sí viene, gente! ¡Sí camina rápido! ¡No puede ser! ¡Sí camina rápido! ¡Ay, no, amigos! ¡Ay, no! Gente, yo pensé que el viejillo no caminaba rápido, pero sí camina rápido. Ok, ok, hay que córrele, eh. Hay que córrele porque ahí viene el viejillo, eh. ¿Dónde viene? ¡Ay, camina bien lento! ¡Ay, no, no! Casi me alcanza. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ay, ahí se quedó parado, eh! ¡Está dormido, eh! ¡Pero se duerme bien raro! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ok, al parecer tenemos que pasar por esta cosa que se supone que es. ¿Esas cosas son mocos o qué es? No sé qué son estas cosas. Espero que no sean mocos. Porque si son mocos, guácala de pollo. ¡Córrele! ¡Ah! Casi me caigo, eh. ¡Ah! Sí son brócolis, ¿no? Porque están en un tenedor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Son brócolis! A ver, a ver. Hay que pasarle, eh. Porque esos son brócolis asesinos. ¡Ah! Ahí va, ahí va, eh. ¡Los brócolis asesinos! ¡Ah! Ok, ok. Hay que pasarle de nuevo porque ahí vienen los brócolis asesinos. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo, listo, gente. ¡Estamos triunfando! ¡Uh! Ok, hay que pasarle con cuidado, eh. Porque, miren, nos podemos caer y no queremos caernos. Porque si nos caemos, somos un huevo podrido. ¿Eh? Mira, ¿ves? Allá el que se cayó es un huevo podrido. A ver, no, no es cierto. No hay que caerse, gente. No hay que caerse. Hay que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Ahí está, ahí está, ahí está. Listo, listo, listo. ¡Uh! A ver, a ver. Hay que pasarle por aquí, eh. ¡Ay! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Tomates asesinos! Ahí está, ahí está, gente. Ok. Los tomates a mí no me hicieron nada. A ver, ok, gente. Hay que pasar entre la dentadura. ¡Ay, gente! ¡Guacala de pollo! Ok, vamos a pasar entre la dentadura. ¡Uh! Y no hay que petatearnos, eh. ¡Ah! ¡Me morí! Va de nuevo. Porque si me caigo, me levanto. Claro que sí. Ahí va, chicos. ¡Ahí va, chicos! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Merequetengue, merequetengue! Somos muy pro. Todos comenten. ¡Qué pro! Ahí va, eh. Tengo que saltar aquí. Esto está peligroso, gente, eh. Peligrosísimo. Mira, mira, mira. ¡Ay, amigos! Ahí está el viejillo, eh. Está dormido. No pasa nada. No pasa nada, chicos. ¡No! ¡No puede ser! No. No me anden empujando, eh. No me anden empujando porque yo me caigo. No me anden empujando. Ah, se enojaba, ¿no? Melisa se pelea en el Roblox. A ver, ahí va. Listo, listo. Ok. Hay que pasarnos por estas cosas que no sé qué sean, pero hay que pasarle, eh. Con que el viejito este no se vaya a despertar porque si no vale queso. Ok, 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 ok. ¡Listo! ¡Ah! ¡Qué pro! Ay, no dejaba de decir qué pro, ¿no? Vamos a pasar acá. Esta cosa hay que usar la tirolesa. Ok. ¡Wiii! Ay, ¿qué es esto? Vamos a pasarle. Vamos a pasar. Ya me petatíe. Ya me petatíe. ¡Bimamam! 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 ¡Listo, listo! Usa estos tablones para cruzar. Ok, chicos. Al parecer tenemos que agarrar los tablones para poder cruzar. Así que hay que ponerlos los tablones. Ay, no sé por qué hago esa voz diciéndolos los tablones. No hay que caernos. No hay que caernos porque si nos caemos, pues valemos queso. Ahí está. Ay, esta cosa me cae bien mal. No puede ser, gente. ¿Cómo fue que me caí? Como que la tabla me aventó. No sé. Eso estuvo muy raro. Top 5 muertes extrañas en el Roblox. En estas cosas siempre me caigo, pero no me caí, eh. Resistí, soporté. Ok, al parecer tenemos que lanzarnos. Like y nos lanzamos. Vamos a lanzarnos. Esto se va a descontrolar. Ok, ahí toda petateada, pero con un gran outfit. ¿Qué es esto? Galletas. ¡Ay, gente! ¡Le puedo aventar una galleta! ¡Ay, sí! Hay que agarrar una galleta de la abuelita. De seguro yo sí soy la favorita de mi abuelita. A ver, a ver. ¡Ay, me puedo comer la galleta! ¿Qué pasa si me como la galleta? A ver. ¡Nyan, nyan, 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 nyan! ¡Delicious! Me morí. Ahí está, gente. Hay que ser súper gigantes. ¡Nyan, nyan, nyan, nyan! ¡Delicious! Ok, somos súper gigantes y tenemos súper velocidad. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Espérate, espérate, espérate. No te vayas a caer, eh. No te vayas a caer, eh. No te vayas a caer. No te vayas a caer. ¡No te vayas! ¡Ay, gente, ya! Ya, espérate, espérate. Casi, casi. ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate. ¡Uh! ¡Listo! ¿Quién repitió así? ¿Quién está repitiendo así? Ok, no sé quién repitió así. Pero bueno. Sala de la ciruela dorada. ¿Qué es eso? Ciruela dorada. Me río de pura mensada. Perdón, pido perdón. Ok, gente. Al parecer tenemos que pasar ahí a la ciruela dorada. Que no tengo idea de qué sea. Pero bueno, vamos a pasar a la ciruela dorada. Gente, esto está peligroso porque miren, gente. Hay gente petateada. ¡Ah! Eso significa peligro. Roba la ciruela dorada. Ok, gente. Hay que robarnos la ciruela dorada. Claro que sí. ¡Ay, no! ¡Ahí está el viejo pedorro! ¡Ah! ¡Ah! ¿A quién le dijo que no era su nieta favorita, eh? ¿A quién le dijo eso? Ahí está, eh. Usted ha elegido el camino del mal. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está, señor Cascarrabias. ¿Podrá? No lo creo. No lo creo, eh. No lo creo, señor. Ahí está. ¡Ah! No soportó. ¿A dónde vamos? ¡A la libertad! ¡Sí! Ahí está el abuelito, eh. Ahí está el abuelito. ¡Abuelito! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me! ¡Ah! ¡Me dio un bastonazo! ¿Qué le pasa? ¡Ay, no puede ser, amigos! ¡Ay, viene atrás de mí! ¡Hágase para allá! ¡Ay, no, gente! Yo pensé que el señor me iba a decir... ¡Era pura broma! ¡Era pura broma! ¡Si eres mi nieta favorita! ¡Ay, no, gente! ¡Ahí viene! ¡Ah, ya! ¿Ya fue? Ahí está, viejo pedorro. Y para que sepa, yo me comí sus galletas. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, con esta imagen voy a tener pesadillas. Corran, chicos. Nadar a la libertad. ¡Vámonos, chicos! ¡Uh! Nadaremos, nadaremos en el mar, en el mar, en el mar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí vamos! ¡Ah! ¡Hay una yo gigante! Miren ese flow. O sea, miren ese outfit, chicos. Está súper genial, ¿sí o no? ¡Claro que sí! ¡Y listo, chicos! El día de hoy vencimos al viejo pedorro ese. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya lo pasamos? ¡Suscríbete al canal!